Alerta increíble pero cierto. Obama y Pelosi en modo Spanglish quieren dar el bye bye a Biden. Increíble pero cierto mis amigos. En el puro estilo de Spanglish que tanto nos gusta, resulta que el expresidente Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están al borde del ataque de nervios con el buen Joe Biden. Entre ay Dios mío y what are we gonna do. Estos dos pesos pesados del partido demócrata están sirviendo de cajas de resonancia para todos aquellos que ya no saben cómo decirle a Biden que mejor se haga a un lado. Imagínense, hasta las celebridades de Hollywood están entrando al desmadre. George Clooney, nuestro galán eterno, y Michael Douglas, el que nunca pierde el porte, están pidiendo a gritos que Biden le diga adiós a su carrera presidencial. Dicen que necesitamos a alguien más joven para enfrentar a Trump. Claro, porque enfrentar a Trump no es cualquier chistecito. Pelosi, con su elegancia de siempre, sugirió que Biden debería reconsiderar su promesa de seguir en la carrera. En un movimiento que parece sacado de una novela de Telemundo, la expresidenta de la Cámara dice que depende del presidente decidir si se presentará o no. Pero entre líneas, todos sabemos que está diciendo, Joe, ya es hora de pasar la estafeta, mijo. Este jueves a las 5.30 pm, Biden va a enfrentar a los medios en su primera conferencia de prensa en solitario desde el desastre del debate del mes pasado. Toda la nación está con el alma en un hilo, esperando a ver si Joe logra calmar las aguas o si este drama político se convierte en una tormenta perfecta. Así que no se despeguen de sus asientos, agarren las palomitas, porque esto está más emocionante que un partido de fútbol en tiempo extra. La novela apenas comienza y promete más giros que una montaña rusa en Six Flags.